que no te sentís nada que ver con esa cultura, digamos como que te gusta jugar al rugby pero no sos el tipo de rugby que van a bailar o esa onda. Tal cual, tal cual. ¿Qué sería como la cultura de rugby que vos sentís que no sos? No, yo creo que a los rugbyers le metí un estereotipo que capaz que no va mucho con mi personalidad. Pero vos hablás tipo rugbyer. Puede ser, puede ser, pero no. O sea, si yo te escucho, vos sos re rugbyer. Pero vos decís que no tenés la personalidad de rugbyer. Puede ser, puede ser. Pero vos viste que por ahí es el prejuicio mío, ¿no, locutor? ¿Cómo sería la...? ¿Cómo habló un rugbyer? Y dice, puede ser, puede ser. No, es verdad eso. ¿Entendés? Como que esa onda de tipo más grandote, más fachero, más que se siente como fuerte con su cuerpo. No sé cómo será ser rugbyer. Pero vos de qué hablas, ¿cómo habla un rugbyer? No, no, ¿cómo habla? No me refiero, pero capaz como decís vos. Sí, vos sos re rugbyer, vos sos re rugbyer. O sea, ah, peleador. Sí, viste eso, salen a tomar birra, no acordarse nada del otro. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora el tercer tiempo como que se volvió a veces agresivo. Sí, sí, pero no es mi caso. O sea, no es tu caso. Soy más tranquilo, sí. Sos tranquilo, sos un tipo tranquilo. Mejor igual. ¿Cómo? Que juega, que sea más tranquilo, no es imagen de rugby. Mejor. Sí, mejor, obvio. Sí, mucho mejor. Claro, oíme una cosa, ¿y te anotaste cómo? Me anotó mi hermano. Sí, veníamos hablando del tema, a ver quién se animaba, qué sé yo, en mi casa se ve el programa. Y nada, un día yo dije que me animaba, me anotaron y acá estoy. Flaco, es verdad que no tiene, o sea, que tiene, pero que no tiene. Me cae 10 el flaco, tengo para decirte. Ah, bueno, buena señal. Sí, bueno, bueno, depende porque alguien dice, bueno, pero a mí, a mí me cae, me cae 10 el flaco. Lo anotó entonces, ¿tu hermano es más grande o más chico? El más grande. Dos años más grande. Dos años más grande. ¿Y él no se anotó? No, no, no. ¿Está en pareja él? No, no está en pareja. No está en pareja. No, no.